¿Qué es la posibilidad de hacer una conferencia en este día? Yo lo que le comentaba cuando planteábamos la posibilidad de hacer una conferencia en este día era un poco que pudiéramos reflexionar en torno a lo que implica la realidad psíquica. Eso me ha parecido a mí siempre muy importante porque ustedes saben que desde Freud tenemos la cuestión de que Freud empezó a tratar a sus chicas histéricas y él pensaba que lo engañaban. Entonces hay un momento donde Freud está decepcionado y dice mi histérica me engaña, me miente. Entonces en aquel momento descubriendo él precisamente todo el campo del inconsciente pues estaba como intentando ver si lo que él creía que estaba descubriendo se iba a poder sostener o no o de qué se trataba. Recuerden ustedes que eran mujeres que tenían de pronto síntomas físicos importantes como por ejemplo una parálisis de brazo o por ejemplo tenían problemas a la hora de andar pero no había nada físico ni neurológico es decir que científicamente se pudiese comprobar a nivel médico que algo malo le estaba pasando en el cuerpo por una cuestión corporal vamos a decir así a esas mujeres. Yo creo que esto ha de haber sido y me meto en la piel de Freud muy complicado para él porque por un lado él estaba intentando separarse del grupo médico científico de los conservadores vamos a decirlo de esa manera de los que no abrían su mente a que pudiera haber algo más que no fuera la ciencia pero por el otro lado tampoco quería caer en la charlatanería y no quería caer en que su teoría fuese pensada como una teoría que no tuviera amor o que fuera una teoría digamos que no sirviera a fines de una teoría seria. Entonces entre no ser un médico científico pero no caer tampoco en algo del orden de la charlatanería o lo que no es serio yo creo que él estaba allí intentando no llegar a ninguno de los dos extremos. Si ustedes se ponen a ver hoy en día que ha venido la problemática de la pandemia yo actualmente recibo constantemente pacientes en el consultorio que se quejan de lo que ellos llaman los síntomas crónicos de la COVID y entonces resulta que no hay hospital ni hay médico que pueda realmente dar un diagnóstico científico sobre lo que le está pasando en el cuerpo a esas personas. Entonces lo achacan a la COVID pero tampoco es seguro la cuestión es que son síntomas como aquellos que veía Freud en su tiempo de pronto hay por ejemplo sensación de que los pies tienen calambres me dicen mis pacientes el síntoma este tan conocido de que les ha cambiado el sabor del gusto no es que no tengan sabor es que lo que me refieren es que ya les cambió el sabor y entonces ante toda esta situación complicada encontramos entonces una situación en donde estamos viendo algo del orden de un mundo en mi mente que es el título que pone Paola a la conferencia creando escenarios imaginarios yo ponía para la difusión de la conferencia tres frases importantes de Lacan una que me parece que es básica para esta conferencia que es la verdad está hecha de ficción otra en donde vemos que Lacan nos hace ver que el descubrimiento freudiano es algo que está estructurado desde el lenguaje y a partir del lenguaje nosotros como psicoanalistas vamos a intentar curar síntomas de los pacientes que les están ocurriendo en el cuerpo y que muchas veces se pueden curar a partir de la palabra me decía un médico que recibí hace poco y que no tiene nada que ver con el psicoanálisis él es un médico que se dedica a gastroenterología y vino porque está teniendo problemas a la hora de operar y ha sabido que yo me dedicaba a la cirugía antes de al psicoanálisis y me decía ¿qué es esto realmente de que puedes curarme con la palabra? ¿es que se puede curar algo con la palabra? yo tengo por ejemplo un paciente que viene con una úlcera es que tengo manera de curarlo con la palabra sin dar medicinas, sin operar un médico desde la formación de la medicina un médico que observa lo que puede curarse a partir de lo que es la medicina pero está aquí en mi consultorio entonces a mí me parece muy importante poder abrir el tema sobre todo aquellos que se han formado como médicos aquellos que tienen un recorrido de curar enfermos desde la ciencia para poder abrir esta problemática de la realidad psíquica es una problemática muy importante pónganse ustedes a ver por ejemplo en el grupo de mujeres maltratadas en el que trabajamos de cerca con mujeres que dicen que fueron violadas por ejemplo por mi hermano mayor por mi padre, por mi tío no hay pruebas eso les ocurrió cuando eran niñas y ahora tienen 50 años no hay pruebas y entonces me preguntan ¿pero tú me crees? y yo trato de transmitir hoy en esta conferencia el juicio que hacemos desde el psicoanálisis no es un juicio a nivel legal como por ejemplo esta serie que está muy exitosa del abogado de Lincoln que es un abogado mexicano que en Estados Unidos va a los tribunales para ver quién es culpable y quién es inocente y este abogado se dedica a defender a los culpables que es lo que me parece interesante en esta serie y defiende a los que son acusados de asesinatos, de violaciones él no está del lado de la fiscalía él está del lado de la defensa de los culpables nosotros psicoanalistas no hacemos un juicio en ese sentido legal lo que ocurre en el consultorio del psicoanálisis es un juicio del paciente mismo por él mismo si una mujer dice que fue violada pero no hay pruebas pero ella lo dice nosotros lo que escuchamos es lo que dice porque eso es lo que está en su realidad psíquica haya tenido verdad el hecho o no y eso es lo interesante y al mismo tiempo lo complicado de nuestro quehacer que tenemos que dar importancia a la palabra que dice el sujeto no nos ponemos a pensar si miente o no miente a nosotros lo que nos interesa es lo que dice y a partir de lo que dice entonces vamos poco a poco estableciendo las herramientas que se necesitan para que se logre desentrañar todo lo que está dentro de ese sujeto que le está haciendo sufrir aún si es una mentira no estamos para juzgar la verdad o la mentira estamos para que se revele en el orden de la luz una verdad que probablemente está hecha de ficción pero que no por eso deja de hacer que el paciente sufra e incluso tenga hasta actos de pasajes al acto como los intentos suicidas así que nuestra labor es muy importante mucho más importante de lo que podemos creer hace poco recibí también a un hombre que es de Venezuela pero vive aquí en Toledo y me decía que allá en Venezuela la persona que a él le llevaba a nivel de la salud mental era una persona que se dedicaba a hacer algo de aparecer ángeles para que los ángeles lo guiaran entonces me decía que esa persona le decía aquí hay una presencia en este momento de un ángel que viene a decirme lo que tú tienes que hacer tenemos que entender que nuestro quehacer se presta a cosas que ya Freud observó desde que lo inventó situaciones de coachings de constelaciones de presencias angelicales y esto es algo que en ocasiones nos encontramos con lo que le llaman ellos terapias y que vienen con ese pasado de terapias esperando probablemente encontrar en el consultorio del psicoanalista alguna aparición angelical creo que es muy importante darle a nuestro quehacer la seriedad que america pero también entender que es verdad que hay una parte de nuestro quehacer que no pasa por la ciencia y que en muchas ocasiones justamente lo que no entendemos lo que no sabemos por qué se dio de esa manera a la hora de la interpretación es probablemente lo que curó y por eso nos reunimos nos reunimos para poder nosotros grupos de psicoanalistas hablar de nuestro quehacer y poder tener la palabra para comprender el milagro en este sentido no desde el punto de vista religioso pero sí el milagro y la magia que opera la palabra en un dispositivo psicoanalítico porque es mágico yo les decía que la lectura recomendada era nuestro lindo libro de cuentos infantiles ya estamos en ello como todos lo saben estamos a punto de publicarlo ya va a llegar allá a México en septiembre y creo que es una lectura muy importante a realizar cuando ya lo tengan en la mano porque grandes de estos textos de todos ustedes que han participado nos hacen ver lo importante del discurso de las historias preestablecidas desde la infancia que van a servir precisamente para crear la realidad psíquica voy a darle la palabra a nuestra querida Paola Franco ella es vicepresidenta del ATE ella ha pertenecido a nuestro equipo de trabajo desde 2008 estamos muy contentos de recibirla y de escucharla adelante querida Paola hola buenos días y buenas tardes a todos es un gusto volverlos a ver y bueno no quiero dejar este momento sin que pase de agradecer a Cristina por la invitación del espacio y compartir con ella el deseo del psicoanálisis para poner en marcha esto que se transmita todo el tiempo que no se deje como algo olvidado sino que veamos en qué va la época como decía Lacan y qué va pasando de qué nos sigue sirviendo el psicoanálisis porque pues no es obsoleto para nada y bueno también agradecer al grupo de Lapsus de Toledo a todos ustedes y a todos los que no están porque es un lugar donde podemos sentarnos unas horas a compartir lo que cada quien esté trabajando desde su lectura su clínica y su pasaje pues por lo inconsciente básicamente y eso es algo que valoro mucho porque hay esta apertura ya que es un grupo que no hay un tipo de implantaciones morales ni de ningún tipo y esto es sí en base al trabajo pero también en base al deseo de compartir ¿no? y la otra situación es que en ese sentido pues como es tan abierta el grupo también y para poner un comercial aquí va a ser en el mes de noviembre el tema libre ¿no? donde cada uno va a poder compartir lo que esté trabajando ¿no? y sus inquietudes que tenga sobre el psicoanálisis ¿no? o la clínica lo que esté trabajando en la clínica me llamaba mucho la atención lo que decía Cristina en la presentación que colocó en Facebook sobre lo del libro de cuentos y lo que estaba diciendo ahorita hace un momento ¿no? que el libro de cuentos nos va a abrir también desde cierto punto y perspectiva un imaginario ¿no? en donde veremos creencias imágenes sonoras o oníricas que han ido dejando huella a lo largo del tiempo en nuestras vidas y ahora son recuerdos y rememoraciones que vivimos en lo cotidiano en nuestros vínculos la simple imagen del libro de cuentos que nos evoca lo ominoso bueno a mí me evoca lo ominoso ¿no? porque es como una portada muy oscura bueno ya todos la conocen ¿no? pero es una portada muy oscura y aún así pues tiene todo ahí adentro ¿no? toda la imaginación y el castillo y la rueca y como una parte de varios cuentos ¿no? el pájaro o el cuervo ¿no? también sigue el cuervo más bien de poema bueno entonces desde ahí quiero también partir este porque ¿qué tiene que ver todo esto con la mirada ¿no? y la percepción las personas a lo largo de la vida estamos inmersas en el mundo de creencias como lo pensaba el antropólogo Levi Strauss en su pensamiento mágico y simbólico las creencias son mundos imaginarios que tienen lugar en la mente de nosotros ¿no? como decía ahorita Cristina estas cuestiones de los ángeles y el chamanismo y todas estas son creencias ¿no? de muchos tipos pueden ser religiosas culturales sociales políticas las creencias son verdades subjetivas donde las personas se unen en un grupo para seguir las representaciones que reúnen juntos para decir que el grupo se basa en cierta creencia ahí tenemos por ejemplo el grupo tan conocido de alcohólicos anónimos ¿no? ahí se basan en ciertas creencias para poder soportar su adicción ¿no? el día a día o en la religión igual ¿no? hay mucha gente que se basa en Dios en Allah en Yahvé para poder soportar pues también el día a día digo una de las cosas más complicadas de la vida yo creo que es vivir el día a día ¿no? y bueno nuestro principal grupo en esta situación pues es la familia ¿no? en donde nacen las creencias y se presentan las imágenes por medio de signos que hacen presente lo ausente de la imaginación esta imaginación es la que da el cuerpo y da un soporte imaginario al cuerpo como tal ¿no? por eso tiene mucho que ver la relación de la imagen y el cuerpo la imagen que yo tengo en mi mente sobre mi cuerpo por ejemplo puede ser buena mala dependiendo ¿no? cada quien eso ya lo vimos en la química todo el tiempo antiguamente estas creencias eran basadas en mitos en historias que van de boca en boca hasta crear los mitos y las creencias del tipo mencionadas anteriormente y esta es la situación que acontece desde el psicoanálisis lacaneano estaríamos hablando de lo que es cómo está conformada en la primera instancia las imágenes que plantea Freud las que llamaban las representaciones y las representaciones retoño todas estas imágenes son inconscientes son creadas a base de fantasías o imaginarios que se fijan desde la pulsión Freud las llamaba representaciones cosas y representaciones palabras en realidad este tema es un en cierto punto es un tanto complicado porque pues habla de muchas cosas y todo y yo creo que parte de la teoría química a la vez entonces traje aquí como varias cosas para poder representar porque si es como hasta cierto punto complicado pero bueno estas representaciones están formadas de signos de símbolos de señuelos de engaños de los sueños como bien lo decía Freud serán los recuerdos de las personas pues de las cosas entonces en ese sentido podemos ver cómo Freud en la primera tópica se refiere a la estructuración de la mente y cómo esta está organizada Freud lo que buscaba pues como decía Cristina también era dar una idea de qué era lo que estaba pasando dentro de la cabeza cómo era lo psíquico entonces en ese sentido se le conoce también como la teoría de la topografía y estos gráficos nos sirven como decir Alacán para materializar un poco la estructuración psíquica entonces en esta primera tópica se divide en consciente preconsciente inconsciente ya para el año de 1923 Freud desarrolla la segunda tópica en donde ya tenemos el ello el yo y el super yo en psicoanálisis se tiene una definición que es muy importante en este sentido para la imagen que es la huella minémica que es un acontecimiento más simplemente es el objeto son las percepciones que se van inscribiendo en la memoria la huella minémica no es otra cosa que una imagen una cosa es un signo yo traje aquí en mi platina de play y uno puede poner aquí un objeto entonces ya queda ahí como grabada la llave entonces pues ya metafóricamente esto es como la llave del corazón la llave de abrir la puerta la llave del éxito no se puede ser cualquier cosa que se les pueda ocurrir a ustedes pero entonces al mismo tiempo ya estamos jugando con imágenes y estamos jugando con la metáfora y estamos jugando con el lenguaje entonces en ese sentido es muy importante cómo fue va construyendo esta cuestión de las percepciones ¿no? con la huella anémica entonces es este un signo la llave es un signo lo que les decía que tiene que ver con cuestiones ya de lenguaje y también en ese momento Freud desarrolla un esquema que muchos le dicen el esquema del pene pero en realidad no es el esquema del pene es el esquema para donde Freud trabaja lo de la percepción que es este básicamente que es como dicen que es del pene pero no es del pene es o sea dale más como un pene entonces es la percepción y la memoria lo que va de adentro para afuera y de afuera para adentro Freud aquí es muy interesante porque le pone las huellas anémicas en cada una de estas rayitas y Freud lo que hace en el seminario y acá lo que hace en el seminario 1 es cambiar eso por significantes ya y entonces empieza a colocar ahí significante 1 significante 2 significante 3 lo que sería la cadena discursiva del significante y entonces ahí ya es donde traían los signos ¿no? entonces ¿qué es esta llave que me representa? pues ya muchas cosas ¿no? y se formula ahí la cadena del enunciado significante y en esta situación pues esto es muy interesante porque así podemos ver cómo el inconsciente se ha estructurado como un lenguaje como también bien lo menciona Cristina en la presentación de que hizo para Facebook ¿no? entonces este como sabemos todas estas imágenes la represión es la que va a privar una de estas imágenes que sean vívidas todo el tiempo pero no es que no estén más bien se desplazan y esto se mueve a la líbido lo cual se puede convertir en líbido o se puede convertir en angustia el afecto se representa es este es la memoria afectiva que tenemos ¿no? como les decía la llave del corazón ¿no? por ejemplo ¿no? que no sea así o la llave del éxito o qué sé yo entonces en ese sentido estos signos estos objetos los cargamos de afecto de placer y de dolor dependiendo de la situación y la historia de cada quien Lacan designaba como homónimos desde el francés a la sensibilidad y a la significación entonces la sensibilidad tiene afectos nos dice un psicónerista que se llama André Green que se me hace muy importante su estudio en un libro sobre los afectos el afecto es la sensibilidad y la sensibilidad es un homónimo de la significación entonces en este sentido es en donde se empieza a colocar desde ahí lo que es esta llave que me significa la llave de tu corazón ¿no? o la llave del éxito como sea en ese sentido ya se empieza a introducir desde el afecto el signo en relación a la palabra ¿no? entonces el afecto está ligado a una noción de cantidad de energía psíquica funcional los cuantos de afecto estos cuantos de afecto los vemos cargados en las imágenes némicas y posteriormente en la can bueno es un Freud y posteriormente en la can esto lo hemos cargado en los significantes y no es más que una energía libidinal es lo que yo le pongo de mía esta llave ¿no? esta llave que puerta puede abrir ¿no? pero eso ya es mío ¿no? y cada quien así pensará sobre esta llave cualquier cosa pero es esa carga libidinal que ponemos a los objetos a las cosas a las personas en teoría a todo ¿no? y en ese sentido pues podemos tener los ejemplos de las cantidades de excitación las cantidades de líbido las cargas del quantum las imágenes de la memoria ¿no? que es la excitación de la histeria vía el sistema nervioso así es como podemos nosotros en la clínica ir dando cuenta de esta situación de las histerias ¿no? porque están las histerias de conversión por ejemplo y todo eso no es más que pues todos estos afectos que están reprimidos guardados en el inconsciente que están circulando ahí todo el tiempo y pues atacan en un órgano en cierto momento ¿no? pero no es otra cuestión más que el afecto son cuestiones familiares son creencias arraigadas que teníamos ¿no? por ejemplo hay pacientes que te pueden decir este me duele la cabeza ¿no? sufro de migraña y mi mamá también sufre de migraña ¿no? o mi papá o mi tío o mi abuelo y entonces es esa representación ese signo que es este el dolor de cabeza y va pasando ahora sí que se va desplazando de persona en persona dentro de la familia hasta decir ahora el paciente que le duele la cabeza ¿no? claro que todo esto es un recorrido en psicoanálisis porque no es un día para otro no debe de llevar un tiempo pero normalmente el afecto queda vinculado al recuerdo de representación que es lo que forma la construcción patógena del síntoma solo solo las representaciones las podemos trabajar vía el lenguaje porque vía el lenguaje podemos dar cuenta del dolor del sufrimiento mediante la asociación libre se ligan los recuerdos al acontecimiento que es esto que decía Cristina ¿no? o sea el psicoanálisis si hace un tipo una especie de magia magia simbolica ¿no? podría ser también en ese sentido en donde podemos dar cuenta de lo que le pasa a la persona y entonces podemos ver ir desenrollando qué es lo que pasa porque el signo está condensando todo lo que la imagen puede desplazar o sea el signo o sea este llave un significante que es un signo la llave no es por sí sola no es nada ¿no? es a través de mi pensamiento de mi mirada que le voy a dar una representación y así pues al sufrimiento al dolor al dolor del cuerpo por eso decía Lacan que la histeria sufre de reminiscencias de recuerdos retomando también la teoría del trauma desde Freud que explica el comportamiento de las histéricas se dio cuenta que el trauma no era un evento sucedido necesariamente sino que en muchos casos era producto de una fantasía sexual este recuerdo se había creado a partir de las imágenes inconscientes de las representaciones de cada persona y se usaban los diques de defensa que son vergüenza estética moral que nos sirven para contener el empuje de la pulsión en tanto uno tiene vergüenza pues no se ríe en una escena formal así a carcajadas ¿no? o podemos contener o reprimir este situaciones y cosas pero en sí esto tiene que ver con la imagen ¿no? todo tiene que ver con la imagen porque por vergüenza uno no va a la iglesia y se ríe por ejemplo ¿no? uno tiene que guardar la composta por decirlo de alguna manera aunque uno no crea o piense en eso pues bueno es el lugar o el sitio en donde no puedes hacer eso ¿no? entonces estos dicas de defensa nos privan nos regulan las pulsiones este empuje que la pulsión lleva en sí ¿no? para que nosotros contengamos este cierto punto entonces estaríamos hablando que en el caso de la histeria los afectos se vuelven conversiones hacia el cuerpo en el caso de la obsesión el desplazamiento es del afecto o sea el obsesivo nunca te va a decir te quiero o daría mi vida por ti aunque lo piense lo sienta pues no nunca lo va a hacer ¿no? y también la otra transformación del afecto es como la neurosis de angustia se vuelve en melancolía podría ser un caso ¿no? porque pues siempre es caso por caso ¿no? habría que ver pero bueno ahí tenemos como estas pues son tipos como delineamientos indicaciones para poder trabajar sobre los casos clínicos que tenemos todo el tiempo ¿no? y bueno en ese sentido también Freud hablaba de una cosa que se llamaba la pizarra mágica que yo aquí tengo también una chiquita y que era donde tú escribías aquí o dibujabas con ese chiquito y se quedaba grabado ¿no? entonces ya nada más le pasabas la línea y borrabas y en automático entonces en ese sentido todas estas imágenes mímicas se quedan en la conciencia pero se queda un resto de como dirá después posteriormente la K estos restos son los restos de la función los restos del objeto ¿no? de los objetos anal oral fálico etcétera ¿no? son estos restos estas huellas que nos van dejando resignos otra vez en la en la conciencia ¿no? o incluso también en el inconsciente ¿no? de hecho es pasado de algún de alguna cierta manera entender que a mi mamá le dolió la cabeza y entonces ahora a mí me duele la cabeza ¿no? que simplemente copie había identificación ese dolor ¿no? muchas veces los papás se mueren y las personas se quedan como todo el tiempo lamentándose por la muerte de los de los papás finalmente es la representación que a ellos viene de ese evento ¿no? no es que esté bien o que esté mal simplemente es como la persona se coloca frente a ese evento entonces o lo sufre toda la vida o no ¿no? que es un poco el psicoanálisis lo que propone en la clínica ¿no? vivir cada vez mejor poder vivir de diferente manera o de diferente forma en relación a lo que nos ha ido ocurriendo a lo largo de la vida pero evidentemente pues hay que trabajar sobre ello todos estos procesos de pensamiento esto que les estoy diciendo del signo del significante son este están en la conciencia por asociaciones verbales que hacemos esto lo encontramos en la clínica ¿no? esto concentra está concentrado en el lenguaje está en una en este contenido latente y manifiesto que decía Freud en ese sentido que posteriormente Lacan ya no hablaba tanto en el contenido manifiesto latente sino ya más bien hablaba de metáforas y hablaba de metonimias hablaba de sincronía de diacronía es que en realidad este tema es muy vasto entonces por dónde llegar ya será la forma de cada uno ya tendremos mucho tiempo para hablar sobre estas situaciones pero bueno el lenguaje transforma los procesos del pensamiento de la percepción como les decía como les decía ahorita como llegue alguien y sufra y como va a ir desenmarañando su historia para poder tener una comprensión más grande acerca de lo que sucede de sus percepciones de estas representaciones que se desplacen y van sustituyendo los afectos los afectos pues en realidad podemos ver que no cambia el afecto no engaña y en ese sentido es como decía Acán la angustia no engaña la angustia es un afecto de hecho Acán trabaja este concepto desde el filósofo Kierkira y para decirnos pues eso que la angustia es un afecto que la angustia no engaña la angustia es como un tipo de brújula en donde podemos ver los miedos las ansiedades de las personas y no es que no digan nada o estén del lado de lo real y no se pueda en realidad hay que buscar la forma de que esto salga porque de otra forma se queda contenido y eso que se contiene se va al cuerpo como enfermedad entonces se sufre muchas veces por repetición por repetición de mi madre sufrió mi padre sufrió mis hermanos sufren y entonces yo tengo que sufrir pues en realidad no pero también la religión en este sentido una de las creencias lo que nos ha enseñado es a sufrir a culparnos a poder pagar ese precio pues el que sea de que Dios murió por nosotros en la cruz ¿no? y de hecho es un tema muy trabajado en el psicoanálisis ¿no? pero pues ¿por qué tenemos que sufrir por posibles mundos o por posibles escenarios ¿no? que son construcciones imaginarias ¿no? lo que creemos que debe de ser lo malo lo bueno ¿no? esto nos puede cargomer y crear cadenas imaginarias de hecho hay un libro de Eric que se llama así y es muy bueno porque ahí va desentacionando muy bien como nos vamos creando estas cadenas ¿no? hay jóvenes que por ejemplo tienen que ser monjas porque los papás son súper devotos y entonces quieren que sus hijos sean padres y monjas y dices pues no a lo mejor ellos no quieren o no monjas sino también puede ser el caso del abogado o del médico o de cualquier otra licenciatura ¿no? no tienen por qué seguir la misma cadena imaginaria de los padres de vas a ser un exitoso abogado como yo ¿no? por ejemplo y eso mismo pues es carga de energía son huellas que van quedando en la memoria y de esta misma forma son imaginar y cómo poder vivir sin esas culpas que nos van creando a lo largo de la historia ¿no? nuestras familias para empezar y luego en los círculos nos estamos muy cercos ¿no? por eso que bueno que esa mitad se elige y no es como la familia ¿no? no es como pero si es como que se van creando los grupos de la sociedad ¿no? ahí tenemos el grupo del capitalismo ¿no? entre más exitoso y más tengas pues será mejor para todos ¿no? son estos imaginarios colectivos que enajenan al yo y hacen que el yo se desconozca de sí mismo ¿no? sean exitosos tengan un cuerpo fitness este vayan a la iglesia no sé qué sé yo ¿no? son esos eslogans donde no cabe un sujeto y donde hacen presas a las personas ese desconocimiento del yo es lo que en cierta forma daña y el psicoanálico lacaniano es el que trabaja en las cuestiones de yo a fondo de hecho la tesis de Lacan pues es sobre el caso Aimee y es como Lacan estudia la cuestión del yo del imaginario del simbólico del real también no va introduciendo todas estas cuestiones pero primero trabaja pues en su libro de la familia ¿no? cómo es que se dan todas estas situaciones y bueno retoma toda la lectura de Freud sobre la personalidad del yo y diferencia el yo el yo ya para también es 1953 tenemos el RSI que es en el seminario 21 Lacan retoma ahí los tres registros aunque desde el seminario 1 podemos ver que Lacan comienza a trabajar estos tres registros también podemos ver este cómo a partir de la mirada de la imagen podemos hablar del narcisismo y todo lo que la imagen convoca en relación al estadio del espejo ¿no? que habría que tener en cuenta que el estadio del espejo solamente es un momento es un estadio por eso lo llama estadio del espejo porque solo es un momento y no es una cuestión desarrollativa o madurativa en donde el niño va a madurar y porque pues no Lacan dice que no que hay que romper con todo eso y que en realidad es un momento en donde se posiciona el niño frente a esa imagen y es este en relación donde el niño ve su imagen en el espejo en donde hay una completud Freud hablaba también por ejemplo de que hay un tiempo que es un primer tiempo para mirarse un segundo tiempo para mirar y un tercer tiempo para ser mirado y Lacan en ese sentido retoma y coloca al sujeto y dice que esto no es así porque esto hace que coloque al sujeto en una posición activa y en una posición pasiva porque al yo mirar pues es activo pero al que te miren es pasivo ¿no? entonces no tendría que pasar la persona por estos tiempos sino más bien tendría que tomar el tiempo nada más de una realidad que es la realidad en donde soy yo quien se ve a sí mismo y veo a otro a otro en una pantalla que es la la imagen ¿no? de la imagen que también trae Lacan en el seminario uno sobre la cuestión del espejo que es este el florero invertido y toda esta situación que aquí es donde pone a un sujeto ya pone a un sujeto activo ¿no? porque es el sujeto quien le da lugar al florero a las flores a partir de su mirada y es lo que decía Lacan en diferencia y en relación a Freud o sea pues sí Freud nos mostró la tierra prometida pero no la pisó y en ese sentido es donde Lacan comienza a ser lo que es clínica ¿no? porque entonces ya empieza a hablar de del sujeto y no de las personas ¿no? por ejemplo hace la separación o la división de quien va consultorio a tocar la puerta es una persona y quien después va a análisis ya es un sujeto porque a través de lo que va haciendo en su asociación libre y va hablando va dando consistencia a un cuerpo que ese cuerpo es el Moa que es la diferencia entre Ye y Moa que el Ye pues son como sabemos todos son los rasgos que van dejando a lo largo pues estos signos ¿no? son estos signos estos rasgos que vamos teniendo a lo largo de la vida entonces ya después por ejemplo cuando cuando el bebé está en la cuna y hay un taconeo de la mamá pues la mamá ya llegó pero entonces los tacones después al hombre le gusta ¿no? porque eso le trae imágenes acústicas ¿no? no hay que olvidar que son imágenes acústicas y imágenes representaciones que están por medio de la palabra por medio de recuerdos por medio de afectos que tenemos desde la infancia por eso es tan complicado el psicoanálisis en ese sentido porque sí hay que hacer un recuerdo una rememoración de los eventos que han pasado a lo largo de la historia para poder ver qué es lo que sucede con cada persona y de qué están cargados pues esos significantes ¿no? entonces ahí podemos ver como ya este la cama empieza a perfilar lo que es la construcción de el inconsciente está estructurado como un lenguaje pero también a partir de la cuestión del espejo del estadio del espejo y también no quiero dejar sin decir ¿no? por ejemplo que muchas veces se va a análisis o psicoanalistas o psicólogos ¿no? porque a lo mejor no son ni psicoanalistas que lo que hacen es inflar esta imagen del yo porque solo trabajan con la imagen completa que la persona ofrece de sí pero no es lo que es en ese sentido es como esto es como complicado de transmitir no sé si yo pudiera pasar aquí un video a ver vamos a ver es chiquito bueno este video es este pero este video es déjame ver te voy a poner para compartir pantallas pero este video es de la física pues ya como todos saben a la cara le gustaba mucho hacer este tipo de cosas y juntarse con físicos con matemáticos para poder hacer sus esquemas y sus cuestiones topológicas ¿no? entonces este esquema representa bueno no es un esquema es justo una imagen del espejo ya te hice anfitriona con eso ya puedes compartirlo gracias de nada a ver si puedo a ver si puedes si no me dices y pregunto si se ve la pantalla ¿no? si se ve qué eso no no si no no o o si si o o un gráfico de la vida a la gente y por eso la gente está maldito y el cajito verdemente está colegado en el campo del despeque de arroz y a mi lugar está muy despequeca el ambiente con la encobchadura de lo que es que me ha dado el día de abajo y después de la plataforma de la gente que estaba en las fórmulas de la gente de gato y después de ganar la gente se va a sacar que al fondo del despeque de su hermano en el espíritu no se puede estar en el mismo lugar que es el mismo lugar que se ha preparado en el concentro, en el universo de la realidad en el centro de la realidad es exactamente grande la realidad es que es un organismo la realidad es que la realidad es que es un organismo es un organismo cuando el organismo está realizado el concepto de abajo va a ir a la misma el espejo de arriba las que se presentan a la ley de la salud y el hidrador. La cual para luego, y va a ser por aquí, en el punto de abajo. Y entonces, va a ser todo el hilo. Después, la hacen pero y funcionen como yo leo la saca que la recién llevada. Bueno, eso ya no. Bueno, creo que para mi es como muy descriptivo este esquema óptico, este tratecito que yo no he podido conseguir, pero después en algún momento tenerlo en mis manos. Porque ahí podemos ver muy claramente como, pues sí existe el elefante pero en realidad lo que vemos arriba es sólo una ilusión óptica de acuerdo a la luz, al lugar, a la mirada. Entonces, lo que le da la consistencia al elefante o a la imagen pues es justamente la mirada de cada uno de nosotros. No podemos tener este traste, ¿no? ahorita en nuestras manos, pero sí podemos ver este, cómo funciona, ¿no? Y en ese sentido, pues todos los hologramas y todas estas cuestiones de... Yo aquí hice como muchas cosas porque yo estaba como pensando cómo poder hacer esto, porque sí es como un tanto complicado y bueno, aquí me encontré en YouTube muchas imágenes de hologramas. y de hecho antes, me acuerdo que será como en los 80, 90, no sé, vendían estas tarjetas de hologramas en donde veías una cosa y en realidad se veían otras cosas abajo. O también en ese sentido podemos pensar en las canciones de... que decían que se leían para atrás y para adelante en los discos igual en los LP antes. Bueno, ya estas son representaciones de imágenes acústicas, ¿no? Ahora sí que la... depende en qué y varía, ¿no? No sé si estos se van a alcanzar a ver, porque pues no sé. Aquí hay como luz, pero vamos a... nada perdemos con intentarlo. Son hologramas que pueden transmitirse en relación a... bueno, en un lugar oscuro, ¿no? Y en relación a una cuestión de una pirámide. Ahí te dicen que hagas una pirámide con ciertas situaciones, pero en realidad... no, no me quedó bien. No sé como... muy cositas que digan. Entonces, no me quedó bien y de pronto me encontré este traste que era este... como de esa forma y dije, sí, sirve. Bueno, entonces esto es una medusa. No sé de qué tanto se alcanza. Sí se alcanza a ver, ¿no? Un poco. Que a partir de la imagen... No sé si se alcanza a ver o me estoy haciendo ilusiones. ¡Ah! Pero sí se ve, ¿no? Se ve una cosita ahí como azul. Ahorita va a cambiar de... de color. Sí, se ve algo azul. Ese es un pescado. No sé. Pero bueno, este es el mismo efecto del... del elefante. Este... Y bueno, es que si también ven ahí, se ve también el huevo de luz que decía el señor en el otro... de aquí de mi casa. Pero... Miren lo que se está moviéndolo. Ahí hay... Ya ven, me sumo amarillo. Y bueno, esto lo pueden encontrar en YouTube. La verdad es que está muy padre. Ya me gustó mucho, y me tratamos mucho haciendo este tipo de cosas. No todo el tiempo, obviamente, pero bueno, sí es parte de... de tratar de... pues de entender que estaba pensando Lacan cuando hacía y pensaba todas estas cosas en relación a todos los físicos, matemáticos, los tropos y todos estos, ¿no? Entonces, este... Pues creo que es muy importante porque esto nos sirve para ver cómo la imagen no es lo que nosotros creemos, ¿no? Y no es lo que nosotros vemos, ¿no? Podemos decir que fue bonito, no fue bonito, se vio, no se vio, unos lo vieron, otros no. Pero esto es en relación a... pues a la madre y el hijo, ¿no? Por ejemplo, o a los padres, ¿no? ¿Qué imagen tienen ellos de nosotros y nosotros tenemos de ellos? O del grupo en el que nos relacionamos. En realidad, son las verdaderas imágenes. Porque, bueno, en el... en el espejo cóncavo que decía el señor, ¿no? Con el elefante, es un espejo cóncavo que da la imagen para que el otro la vea. Y es a partir de esa imagen cóncava. De hecho, Freud en su esquema de las flores... El esquema de las flores Exactamente es lo mismo. O sea... En el florero se ve de cabeza. Y la verdad es que este... No sé por qué no lo hizo tan complicado, pero el florero se ve de cabeza. Y las flores se ven arriba. Justo por lo que decía el señor, el espejo es cóncavo. Entonces, esa es la imagen que da, pero no es que esté de cabeza, sino es la imagen que da en relación a la tercera dimensión, ¿no? En realidad, este... Yo puedo ver que mi espalda está a mi espalda, pero en realidad no puedo ver mi espalda, ¿no? Hay imágenes de parte de nuestros cuerpos que no podemos ver y no tenemos este... Tal vez con un espejo, pero tienes que hacer como muchas maniobras para poder dar cuenta de... Entonces, ¿cómo podemos dar cuenta de esos restos o esas partes vía la palabra? No tenemos otra forma más que vía la palabra, ¿no? Y en ese sentido, pues ya, y todos los significantes. También lo que les quería decir es que en ese sentido, la cantera es... Otro esquema, y ya aprovechamos aquí que tengo para compartir. Pero hay este esquema, que es el esquema L. Es verdad? Es verdad! Es verdad. Y se ve! no sé de nada ya este esquema que es el esquema L el esquema Landa es la función imaginaria del yo y el discurso del inconsciente aquí vemos que va de A de yo a otro semejante que es A prima en este vector que es la relación imaginaria como yo creo yo imagino que es nuestra relación con mi mamá, con mi papá con la familia, con la gente con el mundo en general y desde el otro lado del otro al sujeto es la relación simbólica lo que se va creando pero aquí en esta intersección justamente es el muro de lenguaje en donde ya no nos entendimos o sea porque yo traigo mis percepciones mis imágenes y todo y ustedes tienen otras imágenes totalmente diferentes pero en realidad de A a A prima es como nos relacionamos todo el tiempo con todas las personas entonces por eso yo trabajo en una prepa y luego dicen los jóvenes es que me vio feo es que me hizo es que me dijo o sea no igual no era personal lo que se tenía que tomar en serio pero se lo toman como personal y ahí es donde empieza todo un conflicto pero es justamente por este muro de lenguaje que tapa en vez de abrir tapa y entonces crea crea todo el tiempo imágenes ¿no? de 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 qué es lo que piensa la otra persona piensa de mí esto y en realidad nunca vamos a llegar a saber qué es lo que la otra persona piensa de uno si no es vía el lenguaje si no es vía palabrarlo y si no es vía comunicarlo con el otro ¿no? y eso es muy importante pero justamente en esta relación imaginaria es donde quedan muchos psicólogos psicoanalistas o pseudo psicoanalistas o bueno atrapados ¿no? porque solamente revisan este vector imaginario y no revisan otra cosa entonces el sujeto se queda imposibilitado son por ejemplo estos análisis donde tú eres lo mejor del mundo tú eres lo mejor que ha habido tú puedes tú debes hacerlo todas estas cuestiones ¿no? o por el otro lado son este pues estos psicoanalistas ¿no? que por ejemplo si llega a haber psicoanalistas todavía que dicen este signo representa en el sueño este la puerta que no puedes abrir ¿no? por ejemplo y entonces empiezan a hacer una cuestión de ¿por qué no puedes abrir esa puerta? esa puerta no la puedes abrir porque tu papá o tu mamá no la pudo abrir y empiezan ellos a llenar de significado toda la problemática de la persona en vez de escuchar y dar lugar a lo que la persona trae para para decir ¿no? entonces este pues eso eso en el psicoanalisis lacaniano definitivamente no ¿no? porque todavía cuando hablaba en escritos bueno sí creo que fue en escritos ¿no? no en en escritos teóricos y técnicos de fe en el seminario ¿no? hablaba sobre el caso de Rosín Lefort y del niño de Rosín Lefort y decían es que el trenecito del sueño del niño es un pene o sea y entonces de ahí se agarraban un viaje a decir que el pene la falta lo fal ¿no? y en realidad el trenecito no tenía nada que a ver ¿no? entonces son estos signos que cargan de imágenes que en realidad no tienen a veces en ocasiones que ver con la persona en ese sentido pues nosotros como analistas o como incluso pacientes ¿no? tenemos que tener mucho cuidado para poder reconocer y no quedar inmersos como en ese viaje a veces de los de los psicólogos y psicoanalistas de es que es por esto es por esto y entonces vamos a estar en análisis 40 años y vas a seguir como en el mismo caseto ¿no? y no avanza en el título del psicoanálisis o del análisis es que en un análisis hay un movimiento un movimiento que genere algún tipo de sentido ¿no? desde esta pues desde esta serie de imágenes por eso es tan complicado porque son estas imágenes escópicas que trae el paciente a al consultorio que no son ni verdad ni mentira o están como decía Cristina en ficción y en ese sentido pues son fragmentos del yo son estos pequeños y que conforman el moa ¿no? que yo me acuerdo que a mí me explicaban por ejemplo que que en un collar de perlas justamente era el hilo lo que era el moa lo que era el hilo que unía a las perlas ¿no? entonces ese hilo era la consistencia del yo si uno toma estos fragmentos estas pequeñas perlas estos rasgos estos yes o shifters que llamaban la can con un shifter no haces nada por eso después la can creó la cadena de significantes ¿no? un significante no es no es solo nada sino remite a una cadena de significantes ¿no? por ejemplo este es un signo que es una llave entonces que es una cadena de significantes la llave de tu corazón ¿no? ya está formándose de varios significantes imágenes acústicas bueno ya todo lo que dije ¿no? entonces en ese sentido esta sería como el signo la representación de ese moa completo ¿no? que está formado de estos significantes que en realidad después la cama dice que no son este no es una cadena de significantes sino más bien es como una red de significantes porque en realidad no es como que va a ser primero ¿no? sino es en relación a esa red de significantes que se van construyendo pues tanto los rasgos la personalidad el sujeto en relación a lo que conforma su imagen esta imagen que aunque pensamos que es completa en relación como ya con lo que nos explicó el físico pues no ni está completa ni es real ni significa todo ¿no? en ese sentido no es que ya vayamos a análisis y tengamos la última significación de lo pues no ¿no? pero sin embargo es por eso que el real y el imaginar y el simbólico pues siempre han estado como ligados no pueden estar ligados incluso yo veía una 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 imagen bueno pues en tantos lados que reinicia porque de verdad reinicia en tantos lugares pero vería que que parte de bueno como saben ustedes los nudos como romeros está aquí está aquí está está el imaginario el simbólico y el verano y en medio está el objeto el objeto A pero donde está justamente situado el objeto A hay un esquema en donde Lacan plantea que en ese lugar es justamente donde está el cuerpo donde está la imagen del cuerpo que son esos restos que quedan en el cuerpo para representar y dar cuerpo a lo que sea puede ser algo por eso por eso por eso los poetas malditos por ejemplo voy a hacer un ejemplo de los poetas malditos creían que a través del alcohol y a chines y todos estos iban a tener más creación y así y entonces pero en realidad pues si lo vemos ahora con distancia pues es una adicción ¿no? es una creencia que crees que a partir de tú vas a poder ser o hacer pero bueno es importante también en ese sentido que que veamos que las imágenes pues son imágenes escópicas imágenes visuales que son imágenes de tercera dimensión que si vienen del pensamiento y son recuerdos o recuerdos del corazón también pues son afectos y por otro lado que estas imágenes también están cargadas de voz ¿no? cuando te decían de chico no hagas eso porque está mal de hecho estamos muy este acostumbrados a hablarles a los niños decía un filósofo bastón bachelard desde el informe del no nosotros le decimos a las personas o a los niños no hagas esto y en realidad no deberíamos de hacer eso porque lo que estamos implementando es decir no puedes no debes no no toda esta cuestión de este imperativo kantiano que tiene que ver con el super yo y eso y en realidad podríamos decirle al niño podrías hacerlo de esta manera o de esta otra manera no necesariamente tenemos que usar no lo hagas ¿no? o no debes de hacer no pues no entonces como ir cuidando estas cuestiones para ver qué es lo que estamos este pues insertando como una imagen este acústica que viene del parte de los imperativos y viene de la parte del super yo ¿no? por eso a veces nosotros este no sé vamos a hacer un examen y decimos no, no voy a poder no voy a poder hacerlo porque voy a reprobar y ya son todas esas voces que traemos de la familia de los compañeros de los lugares de trabajo en donde nos dijeron no te lo puedes hacer y son esas voces lo que nos pueden inhibir o no a seguir adelante con pues con la vida básicamente ¿no? es algo en especial y bueno de lo la otra situación a partir de lo de el esquema óptico es que ahí podemos ver que en el espejo con cabo habría una luz esa luz que igual es la luz del foco de mi casa que me está dando a mí esa luz podemos ver cómo es esa luz la que le da otro sentido u otro brillo a esa imagen en relación a eso Freud hablaba pues del brillo de la nariz ¿no? ¿qué era ese brillo de la nariz? ese brillo de la nariz que vemos o no vemos en el otro o que le ponemos o no le ponemos al otro o le quitamos que todo eso está cargado de fantasías y también tiene una relación muy estrecha con lo que después va a ser la construcción del fantasma finalmente el fantasma tiene este velo esto que vela y de vela este pues sí es un velo se representa con el rombo pero también todas estas esto esta cuestión del fantasma viene de las fantasías y las fantasías no son otra cosa que son imágenes con las que crecimos o con las que hemos estado todo el tiempo de lo bueno lo malo de lo doloroso lo doloroso lo feliz lo imágenes imágenes soníricas imágenes escópicas imágenes auditivas y bueno eso es lo que lo que va a quedar como resto para la conformación del fantasma de cada quien entonces eso es este también también muy interesante porque eso ya tiene que ver con con lo que está todo el tiempo ahí digo finalmente decía Miller que el fantasma se atravesaba pero el fantasma no se atraviesa o sea el fantasma se vive toda la vida se puede sobrellevar la situación pero no no se acaba no se quita ¿no? estas imágenes que pueden ser dolorosas o recuerdos no los quitas porque si los quitas va a haber una ausencia y puede haber incluso hasta una despersonalización no puedes quitarle síntomas no puedes quitar las imágenes sino más bien tienes que trabajar eso para poderle dar un lugar desplazarlo y que no siga este condensado ¿no? en el inconsciente o en el lenguaje o en los síntomas o en las enfermedades del cuerpo ¿no? que es lo más común que tenemos en el consultorio y en ese sentido bueno pues también existe una cosa que se llama el ideal del yo que es ideal y y el ideal del yo son estas identificaciones con el padre estas voces estos afectos ¿no? es lo que nos identifica al padre y está en relación a la ley al superior y es lo que reprime en cierto sentido el deseo sexual el ideal del yo es una cuestión que hasta cierto punto se puede trabajar con la sublimación y dar una posición es lo que da la posición entre ser un hombre o ser una mujer en lo que en el caso ¿no? pero son introducciones simbólicas que operan como un significante en la ley en relación a la posición que ocupa cada sujeto este ideal del yo bueno no no le decimos el paciente oye el ideal del yo ¿no? pero si podemos nosotros dar cuenta desde donde el paciente nos está hablando como les decía hace rato por ejemplo este mi papá quiere que yo sea abogada ¿no? y yo no quiero o sea ahí está la ley del interdicto del super yo de si quiero o no quiero que hago la duda toda esta cuestión a partir de la creación del ideal del yo que también se nutre a la par del yo ideal que es la proyección imaginaria la promesa imaginaria de pues si eres abogado vas a ser un buen abogado como yo ¿no? y es la una imagen total tonificada del yo del otro entonces tenemos que tener cuidado ver desde donde el paciente que llega al consultorio pues está hablando desde el ideal del yo desde el yo ideal o desde el yo o desde el super yo o desde donde nos está hablando la persona que está enfrente de nosotros ¿no? porque es parte de las identificaciones en donde el sujeto toma atributos de alguien o de algunas cosas ¿no? no sé es como si les dijera cuando cuando uno estudia psicología cree que va a salvar a la gente y pues no es cierto ¿no? o sea en realidad se trata de otras situaciones en un camino muy largo en donde te vas dando cuenta que pues no era por ahí a lo mejor pero es esa ese ideal que yo tenía de estudiar eso y ser tal cual persona ¿no? que en realidad pues no pues no ni recuerdo que soy psicóloga pero bueno en ese sentido son las identificaciones y que también son las identificaciones que tenemos a partir del complejo de Edipur ¿no? en relación a la madre o al padre o si eres delgada puedes hacer esto o el otro ¿no? y la otra la otra historia de esto es cuando Lacan por ejemplo en escritos trabaja la residencia en el yo la residencia en el yo pues justo en ese texto Lacan habla de cómo si tú golpeas a una persona eres agresivo con una persona y la vas y la golpeas lo que hacen que golpea es que vía la mirada siente el dolor del otro que en este caso sería el el saico y el masoquista de la pareja siente el dolor de otro a través de la mirada su dolor propio no el dolor del otro o sea yo puedo golpear a alguien pero no siento el dolor del otro sino más bien siento la representación que a mí me representa el dolor o el sufrimiento del otro que no tiene que ver con eso que el otro está sintiendo entonces por eso es muy interesante como como todo es a partir de la conformación del yo la otra historia también podemos hablar del yo en relación a la certeza a la psicosis bueno ahí es cuando el yo está fragmentado o la melancolía cuando el melancólico es un objeto se coloca como objeto no como yo entonces sí considero que realmente mi maquinario es lo que va a dar existencia a los tres registros para que puedan formarse un cuerpo y entonces podamos tener algo sobre qué trabajar para poderle dar sentido a todo este maquinario y hacer un cuerpo por eso cuando los pacientes llegan yo sí creo que llegan como si en un cuerpo llegan creyendo que su cuerpo está bien y podemos verlo cuando llegan y dicen no es que me dolió el estómago ayer y comí unas gorditas que aquí es súper común en México y en todas las esquinas y dices cómo van a tener un cuerpo bien si come eso no no es que se satanice pero pues ahí ves que le estás metiendo tu cuerpo o no si le metes verduras o le metes grasa y refresco y qué le metes como decía allí llegan en un libro que tiene de chocolate sobre chocolate en un artículo es un libro ya después que decía grasa como mayonesa sin grasa sexo con condón y todas estas cuestiones o sea todo sí pero pues ya pierde ese sabor pierde ese brillo pierde ese pues eso que le ponemos de más ¿no? y finalmente bueno también quiero retomar la cuestión que también es una cuestión muy amplia pero el hecho de traer al físico este con el video del esquema de la imagen óptica este espejo es cóncavo pero el espejo cóncavo lo que hace es la relación al ojo si ustedes ven alguna imagen del ojo el ojo el ojo es un corner entonces en realidad el ojo es lo que crea son imágenes cóncavas no tenemos dentro del ojo un espejo plano sino son imágenes cóncavas y en ese sentido ya tendría que ver todo con los toros y todas estas cuestiones que planteaba la cara los toros las donas los orificios pues ya el cuerpo es este vía los vía la piel el cuerpo es el cuerpo la piel el lugar que está más lleno de orificios la simple piel ¿no? entonces en ese sentido es muy interesante porque si ya uno trabaja más a fondo todo eso podemos ver como a partir del oral o anal o fálico nos relacionamos con el otro entonces a partir de mi mirada como me relacioné con mis padres o con las personas que funcionaron como figuras de función ¿no? como me relacioné en la cuestión de dar y recibir ¿no? o lo que sería de otra forma lo oral o lo anal que es soltar y ¿no? ¿cómo te relacionas? ¿qué das? ¿no vas? ¿qué das? ¿qué mudas? pero todo es un día por los beneficios de hecho por eso dicen luego que hablar es un goce ¿no? hablar todo el tiempo es gozar y pues sí es muy gozoso hablar todo el tiempo ¿no? pero finalmente pues estás abriendo la boca ¿no? que también hace en relación al cuadro del grito y el vacío de la boca cuando se ve bueno muchas historias ¿no? también se cuenta también hay un cuadro muy famoso de una vagina y bueno justo ahí lo que el medio público tapa es el hueco es justamente el orificio es lo lo minoso ¿no? por eso están trabajando pues en el psicoanálisis ¿no? o podríamos ver las imágenes amorfas de los embajadores creo que es el 17 donde trabaja en la canta también toda la cuestión escópica de la anamorfosis ¿no? de qué se ve en esa imagen de los embajadores la calaca la muerte bueno son todas estas representaciones afectos ¿no? y bueno el tema es muy extenso no sé si ya me estoy pasando o no o qué hago lo que tú quieras querida Paola puedes continuar o puedes terminar esta conferencia pues yo creo que aquí y hacemos preguntas y a ver este pues ya ¿no? en base a eso vamos bueno pues muchas felicidades bravo una gran conferencia la que nos ha traído nuestra querida Paola Franco a mí me hizo pensar un poco para darles algo a nivel como de la conjunción para esta conferencia que me toca dar a mí inaugurarla y cerrarla siendo sábado y que está aquí Facundo Podestá nos hace el honor de estar nuestro representante de pensar el cine no quise yo dejar de trabajar algo en relación al cine como para aterrizar algunos de los conceptos de Paola y la película que elegí es la de Match Point fíjense ustedes que nunca la hemos trabajado en pensar en cine pero es una película estupenda de Woody Allen recuérdenla ustedes una película que para quien no la haya visto yo les les pido que la vean porque tiene muchísimo material para poder ahondar en temas de psicoanálisis claro recuerden que lo hacemos como nosotros lo hacemos aquí que no es en realidad analizar el protagonista sino intentar ver la experiencia que nos puede dejar el acto que realiza entonces en este sentido el que viene siendo el protagonista de Match Point es un hombre que se llama Chris y este hombre que después hizo muy famoso el actor y hizo muchas más películas a partir justamente de esta que es lo que lo catapultó a la fama pues resulta de que vamos a ver aquí cómo están los tres registros de los que habla Paola a la hora de poder hablar de la mente humana tenemos por un lado el registro simbólico que para decirlo de una manera sencilla serían las leyes o los acuerdos universales a los que se llegan la cadena de los significantes que está dentro del registro simbólico y luego estaría el imaginario que es de lo que ha tratado básicamente esta conferencia en donde podemos decir que el imaginario es lo que una persona piensa que otra persona piensa de ella y luego este registro de lo real el registro de lo real como todos sabemos es una incógnita que va a ir más allá y que es lo que nos permite saber que no hay palabra que pueda coger lo real y que no tiene palabra para ser dicho ahora bien nuestro protagonista Chris en Match Point va a tener un pasaje al acto va a asesinar va a matar a la vecina y va a matar al amante entonces nosotros nos preguntamos ¿por qué se da el pasaje al acto? y en este sentido un pasaje al acto regresa a su sociedad y sigue viviendo entonces lo que vemos es que por un primer momento va a haber un desanudamiento de los registros ¿en qué momento se desanudan? se desanudan cuando el amante que es Nolan en aquella época es Carly Johansson también empezaba con su carrera artística y de ahí también se hizo muy famosa muy bonita la actriz pues responsabiliza a su amante del embarazo y me dice que él es el responsable también que no solo es ella también es Zen entonces en ese momento cuando se le quiere colocar la responsabilidad al protagonista es cuando se van a desanudar los registros y esos registros desanudados hacen que el protagonista pase al acto asesino ¿y qué ocurre después? lo que ocurre después es que se vuelven a anudar se vuelven a anudar los registros y permiten que el protagonista se vaya nuevamente a su sociedad de la que viene que en realidad él desea entonces es una manera de ilustrar lo que ocurre con el registro imaginario podemos decir que desde el registro imaginario es desde el que va a matar y después se van a reagrupar los nudos y entonces los registros vuelven a anudarse haciendo que haya algo del orden del sintomo algo que me parece muy importante porque como todos ustedes saben este curso 2023-2024 aquí en España el seminario del sintomo el número 23 el número 23 de la can seminario y entonces de alguna manera estar en el sintón va a haber una palabra que la can va a pronunciar con el sintón que es agrafe el agrafe el agrafe si ustedes lo ven en el diccionario es lo que va a permitir que se cierren por ejemplo dos heridas entonces el sintón hace de agrafe va a haber algo del orden de cerrar entonces se pasa del síntoma al sintón cerrando doy la palabra a quien quiera hablar muchísimas gracias a todos por escuchar y a Paola principalmente por esta conferencia maravillosa que nos ha traído y con la que podemos reflexionar muchísimo este día gracias a todos voy a leer a ver dice Pilar dice que se le ocurre no se si se encuentra Pilar todavía creo que ya no Pilar Ucar una colega de España dice se le ocurre que las histéricas son identificadas con las brujas hoy una mujer llamada brujas es una histérica para muchas miradas masculinas el congreso de los diputados en Madrid está lleno de esas miradas como les decía ahora en España estamos en plenas elecciones y estamos entre una situación complicada que nos lleva a la ultraderecha después Pilar dice tengo que salir intentaré volver gracias Paola siempre tan instructiva y esclarecedora a todos saludos afectuosos después Facundo Podesta dice la idea de que nadie puede verse los ojos Mauro Cruz justo esa es la propuesta de un montón de psicoterapias María Padilla el símbolo es el paciente es del paciente como saber significado si no se le dejará yo creo que esto ha de ser una pregunta pero no tiene signos quizá quiso decir cómo saber el significado si no se le deja hablar Carlos López ¿qué es el psicoanalista? sus alcances y mutaciones después yo he puesto esta palabra de ágrafe para que la tengan en mente ustedes por la cuestión del síntoma bueno pues si alguien se quiere animar a hablar adelante buenas tardes a todos creo que ya es tardes en todos lados México las 11 y media ¿no? por ahí México bueno una súper alegría verlos escucharlos la verdad es que extraño mucho yo hablarte me sentí un poquito solo acá en el sur del mundo pero bueno lo que ponía la idea de no se puede verse los ojos es lo que decía Pablo de intentar mirarse la espalda a eso venía el comentario que no vuelve a esto hay un poco solitario me quedé pensando en una que en realidad esto viene al hecho de decir sobre qué va a tratar todo el día de hoy hace poquito tuve que cambiar mi celular porque sinceramente odio los celulares y estaba extremadamente viejo y ya no no entraba ni le funcionaba absolutamente nada por más que le borrara cosas cuando voy a cambiarlo hacen un plan canja y se deja mi celular y yo compro otro y un muchacho que atendía tenía que sacar toda la información del celular viejo y pasarla a nuevo cuando lo pasa al teléfono nuevo resulta que empiezan a salir muchísimas fotos y videos de whatsapp y archivos y demás que yo había eliminado y sin embargo por más que siguiera eliminando esto era lo que hacía que el celular viejo no funcionara eso seguía estando ahí y ocupando un lugar toda esta información las huellas mémicas si se quiere que Paola tuvo una pequeña inclusión ahí hablando de eso ¿no es cierto? de la película que hablaba Cristina justamente pasa esto uno dice cómo se les ayuda a los registros y de repente se vuelven a lograr ¿no es cierto? uno viendo toda la película nunca se imagina que el personaje puede llegar a pasar al acto es un tipo bueno un trepador si se quiere pero un asesino ¿no? y sin embargo desde el principio de la película esta persona del estado rodeada del profesor de tenis está rodeada de gente que tiene todo lo que él quiere tener y de lo que nunca va a poder acceder por más que inclusive sea mejor en ese deporte que toda la persona que le enseña de hecho la critica mucho en su momento en la película entonces esta ruptura se genera por el hecho de que se acumulan todas estas cosas a las que él está logrando y que en realidad están en su inconsciente no se está correcto el término en este caso pero que de pronto se le ven anuladas porque va a tener un hijo con otra mujer esta responsabilidad que le cargan ¿no es cierto? entonces acá pasa lo de que se desanían los registros no lo es porque ya hay algo roto sino algo que vuelva a la situación anterior es extremadamente gráfico me parece genial porque es una película donde se ve muy precisamente lo que sucede lo cierto es estar por llevar al cielo y de repente que no funcionen los motores y estar acá que hacer lo imposible para volver a ciudad ahí ¿no es cierto? me parece que es que sea un poco elijente la verdad el día de hoy ha sido espectacular ahora he escuchado un montón de cosas es súper amplio del tiempo no sé si necesito para reunirlo un poco y bueno dejo que abra el más y todo por mí gracias mil queridos Facundo como siempre un placer escucharte y saludarte hasta allá hasta Argentina con una gran ilusión de conocerte algún día en persona y bueno con el gusto de saber que ya estamos más cerca de volver otra vez a nuestros eventos y a nuestra cartera de de cine sobre todo recordarles que justo estaba hoy haciendo el cartel en donde Facundo podestaba iniciar nuestro pensar el cine que será el 23 de septiembre sábado 23 de septiembre con una película que estaba yo buscando el cartel para ponerlo para la difusión y me parece que es estupenda yo no la he visto se llama ay sin cabeza la mujer sin cabeza la mujer sin cabeza se llama cinear ahora chequeo bien y cualquier cosa la paso y si no me equivoco está en prime video para el que tenga esa plataforma bueno si está en prime video perfecto de todas maneras hay que ponerlo allí en nuestro chat que tenemos del equipo del arte y si alguien encuentra el enlace porque ya estamos un poquito más de un mes ya ves que el tiempo vuela para que tengan tiempo de ir la viendo bueno pues un placer un placer de verdad continuar con nuestro nuestros análisis y nuestras reflexiones en este que hacer nuestro que siempre tiene algo nuevo para enseñarnos alguien más que quiera participar hola ¿puedo? claro adelante querido Mauro un placer escucharte hola qué gusto saludarlos hace rato que no estaba en un sábado con ustedes y me da muchísimo gusto Paula muchísimas gracias por tu conferencia por este recorrido al que nos has llevado como dice Facundo ¿no? es un recorrido exhaustivo bien bien amplio y que deja pensando como en muchas cosas por lo menos a mí y te lo quiero compartir me hace pensar en estos esquemas en estos modelos tanto de Freud como de Lacan ¿no? en toda esta topología ¿no? tú nos traes el esquema que está en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños ¿no? y nos traes también el modelo óptico de Lacan y esta este que no este este video que nos compartiste yo ya he tenido la experiencia de ver ese aparatito este en vivo y a todo color ¿no? un profesor alguna vez nos los compartió nos dice que lo consiguió en Estados Unidos se lo trajo evidentemente le convocó desde que supo como la utilidad ¿no? y es bien interesante porque hay un poco aplica eso de que ojos que no ven ¿no? mente que no no creen un poco así ¿no? la verdad es que cuando se tiene la experiencia directa de ese de esos espejos de los efectos ópticos de esos espejos uno queda como como un poco en lo tangible digamos de la experiencia de Lacan entonces me resulta bien bien interesante no sé si en México se consigan o no si algún día lo consigues me dices para ir por uno también porque creo que son muy muy didácticos y también me quedaba pensando en cómo en esto nos estos digamos elementos parece que tan abstractos de la teoría ¿no? los podemos estudiar y traer para el trabajo clínico ¿no? para los elementos que tú traes acá del yo del ideal del yo del super yo ¿no? de cómo de qué es lo que fomentamos o qué es lo que se fomentan en ciertas psicologías ¿no? como esta estos fortalecimientos del yo y qué es lo que interroga el psicoanálisis ¿no? estamos ahí como no para engrandecer un yo ¿no? una idea del yo o del ideal del yo sino como para interrogar y acercarnos a esto que planteaba Cristina también en una parte de sus intervenciones que decían ¿no? sobre los los nudos borroneos ¿no? los registros lacanianos ¿no? en qué momento pasamos de uno a otro registro en qué momento se desanuda en qué momento ¿no? creamos o podemos dar cuenta del pasaje al sintón me 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 parece muy muy este me gusta mucho tu recorrido me gusta mucho tu propuesta es amplia ¿no? la verdad es que es bien amplia para invitarnos este último del espejo bueno este que tenías con un fondo negro y algo ahí ese no lo no lo puede ver bien ojalá no puedas compartir el clip del YouTube para poderlo ver ¿no? porque creo que la luz y la cámara pues no ayudaron mucho este pero justo justo como para pensar nuestro ejercicio clínico y por supuesto adentrarnos en las propuestas de Freud y la CAC solo me perdí creo que me distraje un segundo en una parte donde mencionabas a mí Green me cae muy bien nada más que ahí sí me perdí no quedé como muy bien en cuenta en qué lo habías traído a colación este porque yo seguí este hilo ¿no? de los esquemas de los modelos este de los grafos incluso de la CAC ¿no? y ahí como que no ahora que trato de repensar la presentación ahí me pierdo un poco con André Green ¿no? muchísimas gracias felicidades y saludos a todas a todos hola Mauro hay que hacer un pedido a Marzón de espejos ópticos porque sí están un poco caros pero sí sí están por ahí así es que pueden pedirlos ¿no? ya deberían de darme regalías pero bueno este esto de André Green lo traje como pretexto nada más para retomar la cuestión de la de cómo los afectos de cómo lo que sentimos los golpes los afectos llegan al cuerpo y del cuerpo pasan a la palabra o a las imágenes ya sean imágenes de representación escópicas de voz y tiene André Green un libro que por cierto los libros de él son carísimos no sé por qué es como que hace muy buenos recorridos pero sí es como muy caro y este pero ahí habla justo de los afectos y me gusta mucho esa parte porque ahí es donde podemos dar cuenta de cómo los afectos pasan a las palabras o a la imagen ¿no? esa fue como por qué traje a André Green en relación a lo que decía Cristina de lo de Maltz por no me quiero pegar con las ganas este me acordé ahorita mucho cuando dijo que mata me acordé de la escena de hay una película que se llama Amigas que creo que Amigas es de un director muy sangriento no me acuerdo cómo se llama pero bueno también está la otra película de las hermanas papá en donde ven este despedazadero del cuerpo de los cuerpos que hacen y los ojos y la mirada bueno y todo lo que tiene relación a eso este esos pedazos esos fragmentos de pues finalmente del yo ¿no? toda esa agresión que va hacia el otro y en la tesis de Lacan dice ahí en una parte un hermano no me acuerdo cuál fue si Lea o Chris que dice en ese momento yo no estaba ahí ¿no? no era yo yo no hice eso ¿no? una cosa así ¿no? no recuerdo muy bien ahorita cómo era exactamente pero bueno pues muchísimas gracias Mauro por conectarte por estar con nosotros recordarles que estamos ahora mismo haciendo ya la newsletter de septiembre y les hemos preguntado pues los que quieran escribir me mandan un texto ya tenemos bastantes personas pero como es la primera que vamos a hacer después del verano pues está siendo muy solicitada así es de que bueno si alguno quiere escribir algo para la newsletter me lo manda por favor ya saben que con mucho gusto los publicamos allí en la newsletter de septiembre bueno ¿alguien más quisiera tomar la palabra? pues vamos a darle la palabra a Paola para que nos clausure adelante querida Paola bueno a mí me da mucho gusto presentar todo esto porque traigo todos mis juguetes y mis cosas mis recursos para poder entretenernos y darle un poco de consistencia a lo teórico que no necesariamente tiene que ser ni aburrido ni ominoso ni del lado de lo real y todas las cosas que muchos psicoanalistas dicen que en realidad hay que leer y hay que estudiar para poder dar consistencia desde lo que estaba pensando y me da mucho gusto verlo reencontrarnos seguir participando haciendo eventos y todas estas situaciones que hacemos tan padres que son desde el corazón y no desde el trabajo o el deber ser pues muchísimas gracias a Paola Tranco por esta tarde tan buena que hemos tenido gracias a esta conferencia tanto que hemos aprendido y yo pues personalmente decirles que me siento muy embosnada porque ya estamos con nuestro libro de cuentos infantiles en el horno y ya estamos con la newsletter también en el horno así es de que a principios de septiembre vamos a tener el libro ya publicado y nuestra newsletter para iniciar y arrancar el curso 2023-2024 recordarles que en este año en este curso de septiembre a diciembre vamos a tener algunos eventos importantes uno de ellos es lo que les decía al principio en pensar en cine que tenemos un sábado al mes para pensar en cine y que va a ser pues muy interesante lo va a llevar a Pundo Podestá que es nuestro representante y después vamos a tener nuestro congreso anual en noviembre el tema del congreso anual es libre si alguien quiere participar todavía está a tiempo porque veo algunas personas nuevas como Alejandro o Gabriela en caso de que quieran participar en este congreso se lo dicen a Paola y con mucho gusto les podemos dar lugar el tema del congreso es tema libre nos parecía muy importante abrirlo para que cada quien hable de lo que está trabajando de lo que le interesa del tema que ahora le está llegando o interesando en este momento y no un tema específico así es de que al ser un tema libre es algo muy interesante porque permite que cada uno pueda dar cuenta de lo que está haciendo y tenemos nuestro gran evento también de las Catrinas que recuerden que es un evento que a mí me gusta hacer todos los años porque es una manera de darle luz a las Catrinas mexicanas a nivel internacional y es un elemento creativo en donde hacemos monólogos femeninos los que quieran también es un evento muy abierto porque hay gente que hace los monólogos y hay otras personas que lo leen o que lo dicen da lo mismo acá no es obligatorio nada tratamos de que haya mucho respeto para que cada quien pueda tener una creatividad propia sin sentirse como dijo Paola obligados o o o o como como esto tiene que ser como los deberes ser que la verdad es de que desde psicoanálisis yo creo que a nivel de la creatividad te corta las alas y hablando un poco de lo que estábamos diciendo sobre nuestro ambiente político actual pues todo lo que tiene que ver con cancelar lo que implica la creatividad en las personas pues nosotros desde el arte estamos por supuesto en contra así es de que se puede hacer lo que cada quien quiera hacer y tener esa libertad y bueno pues eso es todo creo que entró Pilar no sé si quieres decir algo Pilar me vais a pillar bueno he salido a hacer he salido a hacer una comprita y vuelvo y estoy aquí con el yogur y los arándanos bienvenida bienvenida ya leímos lo que pusiste en el chat de lo que estabas poniendo sobre las brujas de las brujas en el Congreso decía yo a los colegas que en este momento estamos teniendo un ambiente complicado en el político en España que todavía no tenemos presidente investido y que estamos allí en una situación compleja y bueno casi todo lo que hablamos ahora mismo tiene que ver con política un poco porque no puede ser de otra manera así que bueno es un placer verte y que le dices unas palabras a Paola adelante pero a mí es que Paola me parece siempre como un libro abierto me parece tan didáctica y tan tan fluida yo que rozo rozo así solamente vuestro vuestro grupo y siempre desde la literatura me parece que lo que yo te he llegado a escuchar de la importancia de la palabra que anticipaba Cristina luego de todo lo que ponemos nosotros de la mirada eso me ha parecido fascinante la mirada que provocamos en el objeto en la persona en la situación es un aprendizaje de sábado absolutamente placentero o sea yo os escucho y además es que con vuestro acento todavía me gusta más porque cuando yo hablo soy tan brusca que parece que insulto a Dios ya me lo dicen entonces se me pega la melodía y la dulzura vuestra y aprender en sábado es mira lo voy a poner yo así en la memoria académica aprender en sábado cuando el psicoanálisis late que mil gracias Paola y a todos veros un placer claro que sí muchísimas gracias querida Pilar pues es un placer para nosotros verte también aquí y bueno yo les recordaba a los compañeros un poquito lo que va a ser nuestra agenda a partir de septiembre y bueno básicamente decir que estamos muy emocionados desde el APE porque vamos a publicar otro libro en este año hemos publicado tres ha sido el de bullying ha sido el de erotismo y ahora estamos por publicar el de cuentos infantiles yo estoy por llevar el libro del erotismo a París voy a ir con los colegas de París la próxima semana a llevar de sus libros y a tener con ellos algunas palabras también se ha publicado la merda Bache que aunque no es un libro de todos mis colegas es un libro mío en su segunda edición los libros publicados en 2023 lo que me parece verdaderamente maravilloso desde el APE y decirles bueno que nuestro siguiente libro para que ya lo vayan ustedes pensando lleva por título celos yo voy a escribir sobre la película de la que voy a hablar en pensar en el cine en el mes de octubre es una película que está en Netflix y que se llama Amor para adultos y nos va a traer el tema de los celos desde el triángulo de la ciencia que quien quiere escribir en el libro celos recuerden que con mucho gusto tiene lugar ese libro se va a pedir el pago para el 30 de noviembre y se va a pedir los textos para el 30 de enero se va a publicar en el mes de marzo de 2024 bueno pues eso es todo con las novedades desde el APE muchísimas gracias a todos por conectarse un gran gusto verlos y nos vemos muy pronto en septiembre que sigan disfrutando del verano y que bueno acá en España tengamos pronto presidente y si se puede a favor de la cultura hasta muy pronto